Una bolsa de perico, dos ochos de monta es lo que lo distingue Un afro largo cuidadón, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto no es para un mafioso, es para un maricuano Más terco su favorita, pistear bucanitas y un cuadro lavado Plontes y pons y una pipa, un papel de tortilla también arrolado Andar arriba es su estilo, lo que le fascina es andar marihuana Desde que tenía quince años se subió un avión que aún no se ha bajado Andar arriba es su estilo, nunca lo confundan, le dicen el afro